Teorías Siempre digo que esto es una parte muy importante de las más importantes de cualquier fanbase, de cualquier desarrollo de historia Ya que armar esas teorías sobre lo que quedó ambiguo, lo que no tuvo mucho sentido Ya sea porque así lo planteó el autor o porque la cuatrapió por completo Y sobre todo, ir viendo qué podría pasar y ver quién le atinó Bueno, es de lo más disfrutable de pertenecer a una fanbase Y ahora vamos a ver varias, no solamente del universo DC, sino de varias IPs de Warner Pero no sin antes recordarte que dejes un comentario genérico para el algoritmo No esperes hasta el final para ganarte un corazoncito Y ahora sí, comencemos Ok, esa es una del Señor de los Anillos en la cual, bueno, podría explayarme bastante Pero básicamente, nunca se ha adaptado a Tom Bombaldi Este es un personaje al cual los hobbits se encuentran poco después de salir de la comarca Y antes de llegar al pony pisador Es curioso, ya que Tom Bombaldi es descrito como un hombre bajito y regordete Pero casado con una supermodelo Básicamente, Tom tiene una actitud de payaso y parecería que es un bufón Sin embargo, es un ser increíblemente poderoso Ya que, este tomó el anillo único y se lo puso como si no fuera nada menos Preciando algo que Gandalf consideraba el objeto más poderoso de la Tierra Media Claro, al final no hace nada Es más que nada una escena random con un personaje misterioso Sin embargo, bueno, muchos se han preguntado durante años quién es Tom Bombaldi Algunos pensaban que era Irubatar, o sea Dios Sin embargo, Tolkien dijo que esto no es así Propiamente, la explicación rápida y sencilla es que Tom es una representación del mismo Tolkien En su avatar, algo así como el Toribot que usaba Toriyama en su obra Sin embargo, la explicación lógica dentro del mundo es la siguiente Dentro del mundo del Señor de los Anillos existe Irubatar como Dios Supremo Y ahí existen los Ainur, dioses superiores y después los Maya Dioses, vamos a decir, de rango bajo Bueno, de hecho Sauron es un Maya También lo es Saruman, también lo es Gandalf Y evidentemente se supone que todos los Mayas están más o menos en un rango de poder La razón por la cual, bueno, Saruman, Gandalf y Sauron tienen niveles tan diferentes Es que Sauron es malico y llegó a la Tierra Media en su verdadero cuerpo por así decirlo Mientras que Gandalf y Saruman están encarnados en cuerpos humanos los cuales degradan mucho su poder De hecho, técnicamente lo que pasó con la resurrección de Gandalf es que lo regresaron a la Tierra con un poquito más de su poder desbloqueado Básicamente la teoría dice que Tom Bombaldi es un Maya que está en la Tierra con su verdadero cuerpo Por eso el Anillo de Sauron, el cual representa solo una fracción del poder de uno de los suyos Le resulta insignificante y a pesar de su bufonesca actitud Es un ser que no tiene nada que temer en la Tierra La mejor teoría para explicar quién es él y bueno, quinto puesto de la lista La Antifida se encontró de Sar y no habrá nada que impida que esté nuestro poder Ahora vamos con una de DC, la única del top por cierto Y esta se relaciona al juego del Caballero Arkham Básicamente, esta nos dice que Jason Todd del Caballero Arkham y posteriormente Raccoon Nunca tuvo la intención de entregarle la ciudad a los villanos Y que siempre pensó en crearse un personaje de Alter Ego, quizás ser el nuevo Batman Los motivos para esta teoría son bastante endebles Uno es que al fin y al cabo y a pesar de todo Jason aún conserva un poco de la moral de Batman Y que mal que bien él quiere imponer el orden en Ciudad Gótica Por la fuerza a la mala creando un reino de terror Y siendo necesario quizás llevar el crimen al máximo para después aplastarlo todo junto Pero él nunca ha querido que el caos reina realmente en la ciudad Otra cosa es que conforme llegamos a las últimas partes del juego Vamos viendo el símbolo del murciélago que Jason usa en su armadura al final Y claro, este al final ayuda a Batman Muchos piensan que la idea original de Jason era simplemente deshacerse de Bruce Tomar el manto del murciélago y después traicionar a los villanos con los que había pactado O directamente convertirse en Red Hood Una teoría interesante porque yo personalmente no creo que Jason Nunca dejara Ciudad Gótica a la deriva solo por odio Y le encuentro algo de sentido Y bueno, cuarto puesto de la lista Hora de aventura Esta serie es como pocas puede parecer al principio Solo una serie que te provoca diabetes únicamente con verla Pero realmente tiene un lore para zambullirse por mucho tiempo Miren, Cartoon Network, aunque sea poquito, todavía no la suelta Y vaya, que una generación de niños tuvo mucha suerte de tenerla como referente de su infancia Hay muchas, muchas cosas que hablar aquí Porque de hecho esta serie animada daba cientos de teorías conforme avanzaban sus episodios Y aún hoy hay muchas cosas de que discutir Pero ahora hablaremos de los He-Humanos Verán, en algún momento se establece que Finn podría ser el último humano Sin embargo, no es un humano puro, está mutado Sin embargo, posteriormente conocemos a los He-Humanos Una raza de nuevos humanos que existen en este mundo del reino de U Bueno, el trasfondo de oro de aventura creo que todos lo conocen Pero solo para ayudar al que lo necesite Se supone que originalmente este era el mundo humano Después se desató una guerra nuclear La radiación hizo mutar a todos los seres vivos Dando lugar a todas las criaturas que vemos en este mundo Que realmente no son bonitos seres mágicos sino mutantes Pero lo importante es que la teoría dice que en algún momento Los gobiernos de la tierra Cuando ya sabían que una guerra nuclear era casi inevitable Empezaron a trabajar en una nueva raza de humanos Quizás Incluso y conforme los gobiernos de la tierra Trabajaban con estas peligrosas nuevas especies de radiaciones Se dieron cuenta Que iba a provocar fuertes mutaciones Y que la raza humana de una forma u otra Estaba acabada No tenía posibilidades de sobrevivir a largo plazo Así que fueron creando y diseñando a los humanos Para ser los sucesores Una vez que la humanidad no tuviera oportunidad en este mundo Si, eso es una buena teoría Y de hecho creo que sería una buena forma de explicar por qué No tuvieron tanto reparo en lanzar tremendos champiñones malignos Y bueno, tercer puesto de la lista Y ahora vamos con una moderna El tema de Deadshot Verán, en el juego, bueno En la saga de Batman Arkham Conocemos a Deadshot Sin embargo, este es un hombre blanco Tan sencillo como eso Después para el juego de Suicide Squad Kill de Justice League Vemos a un nuevo Deadshot El cual ha pasado por una negroplastía El caso del asunto es que aquí simplemente dicen Que el anterior Deadshot era un impostor Pero algunos piensan que quizás el nuevo Deadshot es un clon Verán, también en Caballero Arkham Vimos la muerte de Yedra Venenosa Sin embargo, aquí ella está viva de nuevo Pero es una niña Ya que la clonaron Esta teoría dice que en algún momento de la saga Deadshot habría muerto Y Amanda Waller lo mandó a clonar Ya que es un espécimen muy valioso Para Bell Rape Y por eso el cambio de color Claro, eso no explicaría por qué Lo clonaron con un color tostado Pero vamos Algo tiene que decirse de este juego Para justificar sus incoherencias Y segundo puesto de la lista La antifida se encontró desada Y no habrá nada que impida que esté en nuestro poder Ay, miren De esta podría sentarme a hablar horas, horas y horas Y es que todo el tema de cómo se intentó proteger a la familia de Harry Potter Con el encantamiento Fidelio Y demás No tiene el más mínimo sentido Si hay muchas teorías Acerca de todo lo que pasó Pero les digo Todas las teorías de esto Hacen aguas Es más Vamos a hacer Un trabajo interesante Voy a dejar un comentario fijado Donde digo Quieren el video Y si le dan más de 100 likes Voy a hacer un video Exclusivamente Tirándole shit a Harry Potter Y porque la muerte y demás de los Potter No tiene pies ni cabeza Pero bueno El caso del asunto Es que al final de todo La muerte de los Potter Fue cargada a Sirius Black Su mejor amigo Quien todos pensaban Era el guardián del secreto Y que al haber sido estos Encontrados y asesinados Por el que no usa zapatos Esto significaba Que Sirius Black Era el traidor Sin embargo El verdadero traidor Era Peter Petry Bueno Aquí repito Entran en consideración Muchas cosas Como que Dumbledore Al parecer Si sabía donde estaban Los Potter Fue por eso Que el que mandó A Hagrid A recoger al pequeño Harry Y un largo etc De detalles Y todo se centra En que mal que bien Había elementos suficientes Debido a como funciona El mundo mágico Para demostrar La inocencia De Sirius Black Pero igualmente Este fue mandado A Azkaban Y la teoría Nos dice que Dumbledore Así lo quiso Verán Para tratar de resumirlo Dumbledore Sabía perfectamente Que Harry Había sobrevivido Gracias al sacrificio De su madre Lo cual despertó La magia Antigua Y conocía perfectamente El hecho De que para que Esta magia Se mantuviera fuerte Harry tenía que vivir Con sus parientes Los Dursley Aunque sea Unos días del año Sin embargo Sirius era un problema Para esto Sirius no iba a dejar Que Harry viviera Con los Dursley Quizás podría aceptar De mala gana Mandarlo con ellos En el verano Pero en cuanto Se diera cuenta De como trataban A Harry No iba a permitirlo Y esto Impediría Que el encantamiento De amor Se fortaleciera Y por ende Voldemort Cuando regresara Y evidentemente Dumbledore Sabía Que el que no tiene nariz Iba a regresar Y bueno Sirius era Un incórdio Así que a pesar De sospechar Fuertemente Por no decir Tener toda la certeza De que Sirius Era inocente Lo dejó Que se fuera A podrirse Durante años A Azkaban Para que Harry Tuviera Si o si Que ir a vivir Con los Dursley Y así La protección De amor No se viniera abajo Y una vez Que esto Ya no fue necesario Bueno Simplemente Dejó Que Sirius Escapara De Azkaban Y movió Fichas Para que todo Saliera De acuerdo A su plan De hecho Esto se liga A una teoría Todavía más Más extensa Que dice Que prácticamente La mayoría De eventos De los primeros Seis libros Subparte De un extenso Plan De Dumbledore Para forjar El carácter Y las habilidades De Harry Y también Para tenderle Una trampa A Voldemort Lo cual Honestamente Es otra teoría De la que podría Hacer un video Completo Pero bueno Luego hablamos De esto Mientras tanto Esta teoría Se queda Con el primer puesto De la lista Y bueno chicos Eso es todo Por ahora Quiero dar Gracias A Andres Alaina Gabriel Oscar Lemus Gonzalo Paredes Samuel Al Doctor Richie Alex Scarlett Unfero Abracón 80 Luis Guillermo López A Romulo Pinzón Y a Claudio Benjamin Adaros Por ser Miembros Del canal De nivel Tinta Interna Verde Y Liga De la Justicia Ya que con sus Contribuciones Me ayudan a seguir Creando contenido Como este Mientras tanto Chicos Díganme De que otras teorías De Warner Les gustaría Que hablara Déjenme todos sus videos En la caja de comentarios Y si este video Les gustó Denle y compartan Yo soy Charlie Mustaine Y si llegaron hasta aquí Déjenme un comentario Donde digan Redcut Y cuando lo vea Les daré un corazoncito Ahora si Nos vemos en la próxima